Y buenos días para ti Paulina, fue una incursión selectiva y preparatoria, eso es lo que informó el ejército esta madrugada los tanques y tenemos que destacar el dato de los tanques porque las veces anteriores que hubo micro incursiones terrestres se había informado que lo habían hecho soldados, pero no sabíamos nosotros si habían participado justamente tanques de guerra. Esta vez sí fue confirmado oficialmente, los tanques ingresaron por el norte de la franja de Gaza al territorio palestino para atacar posiciones y objetivos concretos donde creen se esconde jamás y también su arsenal. No se informó si pudieron recabar información de inteligencia para intentar localizar a los rehenes. En el día de hoy Israel actualizó el número de las personas que cree que están en manos de jamás, lo elevó de 222 a 224. Son siempre estimaciones considerando cuáles son las personas que están desaparecidas y que hubo pruebas o algún video cuando fueron secuestrados aquel fatídico 7 de octubre. Quien habló a La Nación anoche fue el primer ministro Benjamín Netanyahu. Por un lado reconoció que cuando llegue el momento él va a admitir su cuota de responsabilidad en todo lo que ha fallado aquel fatídico día porque dijo los servicios de inteligencia, y esto es una cosa obvia que la gente viene criticando desde hace días, han fallado y mucho que no se haya podido prever un ataque de esta magnitud que ha llevado dos años de preparación por parte de los terroristas. Pero lo que él insistió, a pesar de las presiones internacionales, es que la incursión terrestre sí se va a llevar a cabo. Pero dijo que le compete a su gobierno y a este país y a ningún otro decidir cuándo será el momento oportuno. Siguen diciendo que es inminente, muchos creen que se trata de una estrategia militar y hasta llegaron a sospechar que nunca se daría esta temida incursión terrestre. De hecho, el presidente Biden el día de ayer tuvo que admitir que él nunca le pidió, nunca le exigió a Israel que la retrase para poner a salvo la vida de los rehenes, sino que simplemente lo sugirió como un consejo, Paulina. Pablo, déjame preguntarte, y esta podría ser incluso una pregunta un poco personal, ¿cuál es la situación de los periodistas que están cubriendo la guerra? Quienes estamos del lado israelí, quiero decir que dentro de los peligros que hay somos privilegiados porque tenemos un sistema de alarma súper eficiente que cada vez que un misil es disparado desde la franja de Gaza o desde el sur del Líbano por parte de Hezbollah, suenan las alarmas, hay refugios, hay algún lugar donde ponerse a salvo, se sabe que hay una efectividad del 90% en la cúpula de hierro, que es el sistema de interceptación de misiles que destruye 9 de cada 10, por lo tanto son muy pocos los que terminan impactando contra el suelo, contra las casas. Quienes están dentro de la franja de Gaza tienen un panorama totalmente distinto, las Naciones Unidas dijeron que no hay un centímetro cuadrado de ese pequeño territorio para estar a salvo, y los periodistas no son la excepción. El primer conteo es que 20 periodistas que están en la franja han perdido la vida, la gran mayoría de ellos palestinos, que trabajan para medios palestinos o también para medios del exterior. Y en el día de ayer un colega nuestro de Al Jazeera en idioma árabe tuvo la desgracia de que mientras estaba en vivo, en directo, reportando lo que pasaba ahí, le llegó la noticia de que su esposa, su hijo y su pequeña hija habían fallecido en un campo de refugiados. Esta familia estaba en el norte de la franja y cuando Israel recomendó evacuar la zona, él los desplazó, trasladó a su propia familia en un vehículo, a un campo de refugiados en tiendas en el sur del país, cerca de la frontera con Egipto, donde se suponía que estaban a salvo. Un misil israelí terminó cayendo allí y murieron cientos de personas, entre ellos los familiares de este colega, que desecho, roto, comenzó a llorar en directo, una situación desgarradora y muy conmovedora, Paulina.